¿Qué tal? Esto es No Coment, y en esta ocasión quiero comentar brevemente el libro A History of the Wife de Marilyn Yalom de la editorial Harper Perennial, publicado en 2002. Marilyn Yalom es una historiadora estadounidense que trabajó en la Universidad de Stanford encargada del Departamento de Estudios de Mujeres y Género. Es un libro de historia y que también entra en la categoría de estudios de género por la contraposición de la vida de las mujeres desde la antigua Grecia hasta nuestros días, que en este caso sería principios del siglo XXI. Es interesante desde muchos ángulos, desde la sociología, para entender cómo funcionaban las sociedades en su dinámica cotidiana, en el trato subordinado que había en la mayoría de los casos en el mundo tanto occidental como no occidental, por la economía también, porque a las mujeres se les permitió trabajar fuera de casa hasta el siglo XIX, en algunos casos en Estados Unidos o Europa, pero realmente es hasta el siglo XX en la que entran al mercado laboral de forma más directa. También desde la historia, porque entendemos la evolución de la lucha de las mujeres por la equidad. Yo leyéndolo sabía yo algunas cosas de otras lecturas que había hecho cuando estuve en la carrera de historia, pero esto me pareció muy interesante porque da ejemplos concretos de la subordinación y de los avances de las mujeres. Voy a referir a lo que anoté del libro para no inventar. En la página 46 dice que en Alemania, un esposo podría disponer de la propiedad de la esposa, de su ropa, de sus joyas, incluso de sus sábanas, y tenía el derecho legal de golpearla, si no accedía a sus deseos o a su voluntad. El golpear a la esposa estaba permitido en Inglaterra al final del siglo XVI y aunque se empezó a perseguir por la corte eclesiástica, sin mucho efecto, de acuerdo con registros médicos y legales. En Estados Unidos, en cambio, es donde empieza a germinar el deseo de algunas mujeres por independizarse, no tanto económicamente, sino ideológicamente. Luchar porque su voz y su pensamiento tuviera valor, tanto en su familia como en su comunidad. Aquí hay un ejemplo en cuanto a la independencia y es un acto de rebelión muy loable para nuestro contexto. En esa época fue todo un escándalo, pero es una semilla para las mujeres que lograron, por ejemplo, la emancipación del voto femenino hacia finales del siglo XIX en Estados Unidos. En 1687, Sarah Harrison Blair estaba casándose y se le hizo la pregunta típica, ¿promete usted obedecer a su esposo? Y ella respondió, no obedeceré. Se le preguntó varias veces si la respuesta fue la misma. Al final, la ceremonia concluyó de acuerdo a lo que ella decía. Esto fue un desafío a la práctica litúrgica estandarizada. La ciudadanía, por ejemplo, se la daba a los hombres en la antigua Grecia, en Francia, incluso, como ya dije, en Estados Unidos y en nuestro continente. La ciudadanía activa pertenecía solo a los hombres. Permanecería de esa manera hasta entrado el siglo XX. Por ejemplo, las mujeres estadounidenses que se trasladaban de la costa este al oeste durante la fiebre del oro de siglos XVIII y XIX, morían en el trayecto si tenían alguna enfermedad y las que iban embarazadas tenían que tener su parto solas o con la ayuda de otra mujer, pero sin asistencia médica alguna. En el caso mexicano, por ejemplo, tardamos un poco más en que se le considera el voto a las mujeres. Fue hasta, si no recuerdo mal, fue hasta el sexenio de Adolfo Ruiz Cortines, 53 o 54, más o menos. Pero desde la época de Tomás Garrido Canabal, por lo menos en Tabasco, las mujeres tenían derecho al voto y tenían derecho a estudiar y no necesariamente a casarse si así lo decidían. Como dije antes, siempre hay un momento en la historia clave para que el objetivo se diera, para que eso sucediera en México. Tuvo que haber primero en Tabasco, en los años 20, una persona liberal que les concediera a las mujeres es un derecho que en nuestro tiempo podemos decir que es inalienable e inaceptable, que no se le dé. Pero hay que entender siempre el contexto histórico. Ya en el siglo XX, en muchos hogares, y especialmente en Estados Unidos, los padres aceptaban el hecho de que sus hijas escogieran a un esposo basándose en la inclinación o en el afecto que le tenían, dejando a sus progenitores únicamente el poder de oponerse, pero no de decidir sobre su sentimiento. Por último, nada más menciono lo del problema con el aborto. El aborto hoy en día es ilegal en muchas partes del mundo y no se le permite a la mujer decidir sobre su propio cuerpo. En mi opinión, quien debe decidir es la persona embarazada, que obviamente es una mujer. Nadie tiene derecho a decidir sobre su cuerpo más que ella. En Estados Unidos, sin embargo, la ley en el siglo XVIII permitía, y todavía está entrado al siglo XIX, permitía la interrupción del embarazo, siempre y cuando fuera antes de los tres meses. Si después de los tres meses de gestación, la mujer forzaba o inducía el aborto, se consideraba pecado e incluso podía llegar a ser penalizada. Casi nunca sucedía esto porque la gente lo hacía de manera discreta, entendiendo que quienes tenían el principal derecho a realizar esta práctica eran las mujeres de la clase alta. Es un libro muy interesante. Quien quiera acercarse a este tipo de temáticas, es una buena forma de comenzar. Casi todo está desde el lado occidental. Menciona incluso algo de las mujeres mexicano-americanas que estaban en la costa oeste desde que México tenía ese territorio de la Alta California. Algunas referencias a nuestro país, pero casi todo se queda en Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, nos ofrece un panorama interesante para comprender esta lucha de las mujeres por la equidad que hoy en día se sigue llevando a cabo. Para History of the Wife, Marilyn Yalom. Muchas gracias y hasta pronto.